hoy vamos a preparar un arroz rojo estos son los ingredientes que vamos a utilizar media taza de arroz y un tercio de taza de arroz un cuarto de cebolla una cucharada de ajo y una lata de salsa de tomate lo primero que vamos a hacer es calentar aceite luego le vamos a poner el arroz y nos vamos a esperar hasta que se dore y se ponga cafecito cuando ya veamos que el arroz se está dorando y está cafecito le vamos a agregar el cuarto de cebolla y la cebolla puede estar cortada del tamaño que ustedes quieran yo la pongo grande para que los niños se la pueden quitar si no les gusta cuando ya tengan como dos minutos guisando la cebolla con el arroz le vamos a poner la cucharada de ajo y ésta nomás la dejan dorarse como unos 30 segundos y luego le va le ponen o le ponemos la salsa de tomate y a mí me gusta guisar también la salsa de tomate como que se reseque tantito la salsa de tomate y ya cuando veo que está guisándose y medio hirviendo la salsa de tomate le agrego el agua que tengo hirviendo o agua caliente de la llave agregar nor le puse dos cucharadas de nor de pollo o consomé de pollo como gusten llamarle van a mezclar el arroz para que se incorpore todo el consomé y ya cuando esté hirviendo es cuando le pongo la tapadera y lo dejo cocinarse por 15 minutos cuando pasan los 15 minutos le doy una mezclada y vemos cómo anda el asunto y lo vuelvo a tapar y me espero otros 15 minutos después de que pasan estos 15 minutos le apago a la lumbre lo tapó y me espero a que se termine de coser que serían unos 5 10 minutos sin destaparlo sin moverlo sin nada nada más apagándole la lumbre luego los vuelvo a revisar y debería de estar hecho el arroz y si estaba hecho después de los 5 minutos que lo deje y así es como queda mi arroz rojo espero que les haya gustado el vídeo y no olviden darle like al vídeo y suscribirse a mi canal muchas gracias bye